Se consolidan las distintas aerolíneas en el Aeropuerto Internacional de Cozumel, debido a la fuerte demanda de turistas que desean conocer la isla en las temporadas vacacionales. El administrador del Aeropuerto de Cozumel, Armando Gamboa Vargas, nos informa al respecto. Llenos, llenos, las líneas aéreas nos reportan llenos sus vuelos. Te recordaré que la empresa Interjet, que normalmente solo tiene cuatro vuelos a la semana, esta temporada tuvo a la semana nueve vuelos. Eso quiere decir que están en muy buena capacidad sus vuelos. Resaltó que es de suma importancia contar con diversos proyectos que pueden atraer a más visitantes a este destino turístico. Yo creo que sí, en base a las construcciones que se han estado haciendo, te recuerdo que hoy por hoy se está haciendo un nuevo brazo a un muelle para que llegue más crucero. También se está haciendo un nuevo hotel, se acaba de terminar de, fuimos a la de fiesta americana, que también fue una remodelación, y eso está consolidado en el destino. Y lógicamente si el destino está consolidado, pues entonces se necesita transportación para llegar a él. Gamboa Vargas manifestó que hasta el momento los vuelos se han reportado llenos, debido a la gran cantidad de turistas que han llegado a la isla. Claro, y también se acaba de terminar, bueno, se terminó en meses anteriores también el centro de convenciones. Todo eso es aunado a que el gobierno estatal está apoyando fuertemente al destino. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras. ¡Gracias!